¡Suscríbete al canal! No sé tú, mi Lady, pero yo estoy hambriento Vayamos a comer entonces Buen trabajo, mi Lady ¿Avanzamos a conocer al chef? Sí, Carnot, tu anillo, te vas a transformar No quiero que me vuelva títere ¿Sabes qué prefiero al control? Tira segundo al control ¿Qué pasó? Eras un títere, pero no te preocupes, no hiciste ninguna tontería Bien, y Ladybug, para que sepas Tú puedes tirar de mis cuerdas cuando quieras Creo que me gustabas más cuando parecías una niña de 5 años Con nosotros Por cierto, mucho gusto en conocerte, Cat Noir Lindo atuendo Pues gracias, tú también, Volpina Le pregunté a Cat Noir ¿Eres tú quien está actuando algo extraño, mi Lady? ¿Está todo bien? No discutamos, yo me encargo Su terquedad es tan, tan irresistible Nos ha ayudado mucho, gracias No será fácil encontrar a alguien que no se puede ver Entonces tendremos que esperar a que ella nos encuentre Y tenemos una ventaja, no sabe que ya sabemos ¿Por qué tardaste? Creo que el Akuma está en ese yo-yo Yo creo que está en sus aretes ¿Por qué? Ya los traía puestos cuando fue akumatizada Y el yo-yo fue destruido Ah, buen consejo Para ser un gatito Gracias Gracias por tu consejo, Cat Noir Claro, somos equipo, ¿no? Lo siento, Cat Noir Estaba ocupada haciendo control de daños Lo estaba manejando bien yo solo Pero siempre es un gusto verte Perdón por llegar tarde Mi Lady, ¿ya te había dicho que pones mi mundo de cabeza? Ay, eres un brumista, ¿verdad? Ay, son el uno para el otro Como nosotros Ay, ¿viste eso? Hora de separarnos Nos vemos luego, Cat Noir Ojalá sea muy pronto, mi Lady Hasta mañana Wow A la chica que esté detrás de esa máscara La amo tanto